Hola, bienvenidos a mi canal Normis Cake Buddy. En esta ocasión estaremos haciendo sopa de brócoli con queso cheddar. Espero les guste mi receta y ya saben los ingredientes estarán en la caja de descripción. Estaremos utilizando queso cheddar, pimienta, sal, cayenne, zanahorias. Por supuesto brócoli, mantequilla, ajo, harina, cebolla y por último caldo de pollo. Se me olvidó mencionar que también utilicé el half and half. Comenzaremos con la receta. En una olla más o menos grande para que te quepan todos los ingredientes, ponerla a calentar y agregar la mantequilla. Agregamos el ajo, finamente picado. En este momento también agregaremos la cebolla, también finamente picada. Revolvemos bien. Y dejamos que se dore por un ratito. Ya que la cebolla quedó un poquito transparente, le agregaremos también la zanahoria. La zanahoria tiene que ir picada como en tiritas. Y ya que la cebolla quedó un poquito transparente, le agregaremos también la zanahoria. Dejar freír como por unos 4 a 5 minutos. En un tazón pequeño, a revolver poquito del caldo de pollo con la harina. Y lo reservamos. En este momento agregaremos el caldo de pollo. Y dejaremos que irva. En este momento integraremos la harina que habíamos preparado en el tazón pequeño. Pero tienes que revolver muy bien para que no se te formen grumos en la parte de abajo de la cacerola. También agregamos el brócoli. Y revolvemos muy bien. Agregamos cayenne, la sal y la pimienta. En este momento agregamos el half and half. Si no tienes half and half, puedes hacerlo mezclando leche y media crema Nestlé. Ya que comenzó a hervir, agregar el queso, revolver bien y apagar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado y que la preparen. Déjenme en un like y si pueden, compartan mis videos y yo seguiré subiendo recetas. Hasta la próxima. Bye.